Buenas noches a todos y a todas. ¿Qué tal? Bienvenidos una noche más a un nuevo programa de Duzo TV. Esta noche, bueno yo soy César, como todos me conocéis ya, y esta noche nos acompaña un invitado muy especial para mí, una relación de largo tiempo que ahora os Buenas noches, encantado de que me hayas invitado a participar en este programa y poder reencontrarnos después de tanto tiempo. Pues sí, pues sí, porque estuve hace poco en ese sitio donde coincidimos, pero no volvimos a coincidir. Así que tenía muchas ganas, tengo muchas ganas de volver a verte en persona, porque esto no cuenta, nos debemos una. Pero bueno, Juan, para quien no te conozca, te voy a presentar un poquito, un poquito, porque la verdad es que es difícil presentarte al completo, pero bueno, lo voy a intentar. Juan Blanco López, de Sevilla, bueno, de la línea, ¿no? De la línea de la concepción. Eso. Del sur del sur. Del sur del sur. Profesor colaborador, doctor del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Olavide, de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Miembro del grupo de investigación social y acción participativa, así como del equipo que impulsó y coordina la cátedra UNESCO Participación, Cultura y Compromiso Universitario. Y en la actualidad, director académico del experto en sexología aplicada a la intervención social y educativa en la Universidad Pablo de Olavide. Voy a dar dos o tres detallitos más, Juan, ¿vale? Doctor en desigualdades e intervención social, obtuvo el premio extraordinario de doctorado por la Universidad Pablo de Olavide por tu tesis hombres, la masculinidad como factor de riesgo, una etnografía de la invisibilidad. A mí ya todo esto me está sonando súper interesante, pero es que hay más. Bueno, diplomado en trabajo social, obtuviste el premio al mejor expediente en tu promoción, licenciándote en antropología social y cultural por la Universidad Hispalense, la Universidad de Sevilla, para quien no la conozca. Miembro de la red LIES, Laboratorio Iberoamericano para el Estudio Sociohistórico de las Sexualidades y participas en el Consejo Editorial de las revistas RELIES. Y además de esta actividad destaca tu participación en el movimiento de hombres por la igualdad desde finales de los años 90. Miembro de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, también ha participado en movimientos LGTBI+, desde la década de los años 80, el movimiento antimilitarista de Andalucía, las movilizaciones por el movimiento por el 07, para la cooperación con países desfavorecidos. Y así, como detallito de última hora, has escrito un capítulo en el libro de educación social, bueno, el libro relacionado con la educación social, la intervención social con hombres desde un enfoque transformador de género, un reto para los equipos profesionales. El título lo voy a dejar por ahí en el chat, ¿vale? Para que quien quiera lo pueda revisar. Bueno, juntadores como Jorge Cascales, Baqué Alonso, etc. Pero es que no es solo esto, Juan, cuéntanos tú un poquito más de, no sé, qué te parece a ti, además de todo esto, importante como para resañar, resenar, resaltarlo, vamos a decirlo así, ¿en esta noche? No, ya he dicho, ¿no? O sea, que soy parte del mundo académico y llegué tarde al mundo académico y casi de rebote, pero siempre he intentado mantener una vinculación con el movimiento asociativo, con la acción social, ¿no? No con la intervención, sino con la acción social, ¿no? Participando en diversos movimientos y diversas actividades, ¿no? Y, pues eso, no has dicho quizá el proyecto que más me ha marcado y que más me gusta y con el que más he disfrutado durante diez años, que es la dirección de la Residencia Universitaria Flora Tristán, que para mí ha sido un lugar de aprendizaje y un balón de oxígeno. La universidad tiene un problema, es que te metes en el mundo de la universidad, te comes, te absorbes y a veces se te olvida que existe vida fuera de la universidad. Y la Flora fue un proyecto que para mí es, bueno, imprescindible, tanto por los aprendizajes, por compartir los espacios, por poder entrar en una comunidad, en diversas comunidades, en Polígono Sur, en las famosas y desconocidas 3.000 viviendas, compartir vida y aprendizaje con la gente que vivía allí, con estudiantes, con profesorados. Entonces, para mí es, y es quizá el más significativo porque la sensación que yo siempre tengo es que es el proyecto que me permitió unir el mundo académico, universitario, de estudios, con el mundo de lo social, de la acción social, ¿no? Aunque ya supongo que tendremos para hablar de ese proyecto tan fantástico y que tiene tanta capacidad de cambio y de aprendizaje para la gente que participa en él, ¿no? Y luego eso. No lo había comentado de manera queriendo, porque pensaba entrar en el tema de la flora tristeza un poquillo más tarde, pero bueno, me gusta que lo hayas destacado. Sí, dime, dime, ¿qué estabas diciendo? No, te decía que eso, y que luego, pues, mis dos ámbitos de intervención, ¿no? O sea, que el tema de género y el tema del trabajo comunitario, ¿no? O sea, que para mí son los dos ejes de mi trabajo, el género entendido en el sentido más amplio, ¿vale? Porque normalmente solemos entender género como un sinónimo de mujer, ¿no? Intervención con perspectiva de género, intervención con mujeres. Y yo he trabajado más en otro aspecto que tiene más que ver, que es el estudio de las masculinidades, ¿no? Que normalmente lo dejamos fuera, ¿no? Ni nos interpela los hombres, cuando decimos género, ni nos interpela, ni nos sentimos interpelados con esa historia. Y parece que nosotros no tenemos género, no tenemos nada que decir en eso, ¿no? Y es importante analizar eso, ¿no? Y luego el ámbito de lo comunitario, el ámbito de la comunidad, me parece que trabajamos desde la intervención social muy poco el tema de la comunidad. Lo ponemos en algún articulito, lo hacemos ahí, pero no terminamos de meternos llenos en eso, ¿no? O sea, terminamos con intervenciones más pequeñitas, no vemos el poder de empoderamiento y el poder de cambio que tiene el trabajo comunitario, ¿no? Y bastante, bastante perdido dentro de los procesos de intervención, para mí, pues, es fundamental. Por eso te digo que esos son los ejes que marcan mi carrera y mi historia, mi vida, ¿no? O sea, porque al final no solamente lo profesional, también en lo personal, lo atractivo. Y, bueno, son cosas importantes que contamos y que están ahí, ¿no? Así que nada, eso brevemente, eso es lo que tú has señalado, ¿no? Sí, podríamos. No es solamente un burrito. Podríamos seguir, porque has escrito muchos capítulos en muchos libros, bueno, en muchos, en unos cuantos, ¿no? Sobre todo estoy viendo, pues, me ha sorprendido que hay varios que yo no conocía. Y, sobre todo, sobre masculinidades, que animo a, bueno, pues, a quien quiera que se ponga en contacto contigo a través de las redes sociales, que ahí la tenéis, jblalop63. Y, bueno, pues, si quieres saber más del tema o del máster que coordinas o tal, pues, que te lo pregunto a ti directamente. Eso ha sido el máster, ha sido una historia también nueva, ¿no? O sea, porque me he metido, aunque ya había trabajado, ¿no?, y que es interesante, pero es el tema de la sexualidad, ¿no? Ahora también ahí es algo que desde la intervención social, desde los profesionales de la intervención, eso de la sexualidad era como de psicólogo, de tal, y no tenía que ver, ¿no? Y te das cuenta que un aspecto tan importante de la vida de los seres humanos, que nos pueden hacer tan felices, nos pueden hacer tan desgraciados y que genera tantas discriminaciones y tantas historias, sin embargo, nunca nos lo pensamos. Porque, en el fondo, siempre tenemos el rollito ese de que intervenimos con los otros, con los pobres, con los no sé cuántos. Y no ponemos en valor ese tipo de actividad que podemos hacer también en esos temas, en los que realmente hay un campo abierto y que, si no lo pillamos la gente de la intervención social, la gente de la educación, del trabajo social, pues, al final van a estar pillados por visiones biomédicas muy cerradas, que además no terminan de entrar en eso, ¿no? Y es un tema que tiene suficiente actualidad como para eso. Y luego, también desde el punto de vista de los yacimientos de empleo, cada vez más están apareciendo servicios con el tema de, tanto de la diversidad, el GTI y con otros, están apareciendo por ahí servicios en los que tenemos que meternos y que no nos pase como muchas veces nos pasa. Y cuando nos damos cuenta, digo, uy, en los perfiles estaban, pero no había nadie que se anime a trabajar con esa iniciativa. Por tanto, el tema de la sexualidad o de las sexualidades, que me gusta a mí más, yo creo que también es un tema de interés que entré por casualidad a través de lo de género y a través de otras historias, pero la verdad es que es muy, 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 muy interesante. Podría, es que podría seguir hablando por aquí y nos llevaríamos seguro toda la noche. Teníamos preparadas unas preguntas, pero es que en realidad estoy seguro de que vamos a tener que emplazarnos, además de hoy para otro día, Juan, para hablar más largo y tendido de los temas que se nos queden esta noche. Sí, pero bueno. Oye, tú eres trabajador social, pero... Yo soy trabajadora, yo soy trabajadora social. Trabajadora social, correcto. Pero ¿qué te une a la educación social? No, y digo, y te aclaro, soy trabajadora social porque es una opción política, ¿vale? Soy trabajadora social porque me parece que es más justo que en un colectivo en el que fundamentalmente hay mujeres, cuando llegamos los tíos, ¡buf! Tenemos la capacidad de coger el nombre y lo apropiamos, ¿no? Porque nadie pregunta por el trabajador social en los centros de servicios sociales. Todo el mundo pregunta por la asistenta y nadie pregunta por el asistente. Sin embargo, cuando queremos darle un rollo más académico, más profesional, inmediatamente lo masculinizan y nos convertimos en los trabajadores sociales, cuando el 90% de la población, de las personas profesionales son mujeres. Con lo cual yo creo que es más justo y es políticamente por reivindicar esa realidad, ¿no? Los tíos tenemos una gran capacidad, tenemos la capacidad de representar a nosotros común, somos invisibles. Pero cuando llegamos a un sitio lo marcamos, somos los importantes. Por eso me gusta resaltar esa idea de no, no, somos trabajadoras sociales, ¿no? Igual que profesionales del trabajo social o como tú quieras, pero intentar poner en evidencia eso, ¿no? Porque si no al final terminamos apareciendo como, ¡guau! Los que no tenemos género y somos capaces de marcar la profesión. Y creo que es más justo con nuestras compañeras y que han estado trabajando durante años y son las que han puesto en pie esta profesión. Que además, si te pones a pensar y te pones a mirar las estadísticas, como de costumbre, en los escalafones más bajos, la mayoría son mujeres, pero cuando empiezas a subir, 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 empezamos a aparecer los tíos allí en ese... Por lo tanto, trabajadora social como definición. El nosotras creo que también es tan inclusivo como el nosotros, ¿no? ¿Y qué me une a la educación social? Pues... Primero que siempre he trabajado en equipos multidisciplinares, ¿vale? Y creo que la intervención es un campo en el que caben mucha gente. Cabe mucha gente, caben muchas miradas y caben muchas formas, ¿no? Y fundamentalmente, pues la siento muy mía, muy mía, muy mía, porque cuando en la Pablo de la Vida se decide poner en marcha, en ese caso no el grado, sino la diplomatura en educación social, pues yo soy el subdirector de la Escuela de Trabajo Social junto con María Marco. Y en mi ignorancia, como eso que dice, ¿no? Que el que es muy ignorante es muy atrevido, ¿no? Y en mi gran atrevimiento, pues casi generé el primer plan de estudios que hubo de educación social en Sevilla, en concreto en la Pablo de la Vida. Luego ya se transformó, luego vino el grado y ya vinieron otras gentes y tal, ¿no? Pero me siento un poco, si no padre, padrino de lo que hoy es el grado en educación social de la Universidad Pablo de la Vida. Y dos, me encanta trabajar en el doble grado de trabajo y educación social, aunque es cierto que cuando acaban las promociones de ese segundo doble grado no consigues que la gente tenga una identidad doble grado. Soy trabajadora social y educadora social. No, normalmente te encuentras un grupo de trabajo social y educación social y otro gran grupo es de educación social y de trabajo social. No hemos conseguido. Por lo tanto, mi relación con la educación social es muy alta y sobre todo muy afectiva, porque al final le he echado muchas horas a esa titulación y a eso, que luego ya han venido más gentes, ha crecido, ya que ello no tiene nada que ver con lo que empezamos. Pero el germen, los primeros pasos, las primeras discusiones, las primeras asignaturas, todavía quedan por ahí algún antiguo, algún educador social de esa primera promoción. Bueno, quedan muchos, ¿no? Se han muerto, pero te lo encuentras y, bueno, pues eso fue una aventura, una aventura un poco loca. Digo que a veces por inconsciencia o porque dicen, bueno, pues venga, te metes. Y, bueno, de esa semillita, pues lo que hoy tenemos, ¿no? Pues sí, allí le confieso a la audiencia que allí es donde yo conocí a Juan. Bueno, tú fuiste profesor mío allá por el 2000, no me acuerdo, 2006, 2007, puede ser, 2007. 2007, sí. Y, bueno, te tengo que confesar que yo de la época de la carrera recuerdo muy poquitos profesores y muy poquitas asignaturas. O sea, recuerdo las asignaturas, los títulos, ¿no? Pero que tú recuerdes el contenido de la asignatura y tal, muy poquitas, y la tuya es una de las que recuerdo. O sea, que eso habla muy bien de ti. Y, bueno, después nos encontramos en la flora. Bueno, después no, durante la carrera nos encontramos en la flora Tristán, donde yo residí durante los tres años de la carrera. Y tú fuiste director, no sé si todos, no me acuerdo. Sí, ¿no? ¿Tú fuiste director durante esos tres años? ¿O coincidió algún año de salida o de entrada? ¿O tú fuiste director después? Yo creo que tú ya estabas residiendo o casi entramos al mismo tiempo. Porque yo entro en la flora el 2005-2006. Y tú debió de ser, si no era tu primer año, era el segundo. Era el segundo, sí. Sí. Y, bueno, ya has comentado un poquito de lo que es la flora Tristán. Pero, bueno, como lo has enmarcado como una de tus experiencias más importantes, y para mí también lo fue, por supuesto. Vamos a contar un poquito, cuéntanos tú un poquito qué es lo verdaderamente especial de la flora Tristán. La flora Tristán es una locura. Es un invento, una locura, que hace Rosario Valpuesta, la primera rectora de Pablo de Olavide, que se encuentra con que le ofrecen siete bloques de viviendas en pleno polígono sur, frente al parque de bomberos, y decide tirar para adelante, comprarla y convertir eso en una residencia estudiante. Sin saber qué. Ahí se implica en un grupo de personas, liderados por Ana Gómez, Ana Gómez Pérez, que empiezan a montarse. A partir de ahí se apunta una serie de gente y se empieza a crear un proyecto ahí que no se sabe muy bien. Se quiere ir a parecer a la coma, una residencia estudiante, pero distinta. Y ahí se va generando un proyecto que vamos construyendo, que vamos construyendo entre la gente que estamos en la administración y en la dirección, y entre la gente con la que participamos, con la gente que participa. Pero no solo entre la gente que participa que vive, sino también entre la propia gente del barrio, entre las entidades, empiezas a interconectar, empiezas a plantearte qué sentido tiene una residencia como esa en Polígono Sur. Y te empiezan a salir ideas, empiezas a discutir mucho, empiezan a venir gente con muchas ganas, con muchas iniciativas. Y poco a poco vamos construyendo un proyecto, una idea en la que se termina convirtiendo la flora tristán. Una flora tristán que yo siempre digo que su madre o sus madres, de verdad, son Ana Gómez y Rosario Valpuesta. Pero yo la cogí con tres añitos y la sorté con 16. Con lo cual, al niño o a la niña, lo que la he criado yo. La he criado yo y me ha abierto la cabeza, me ha hecho pensar, me ha hecho cuestionarme los procesos de intervención. Porque imagínate un lugar en el que, de pronto, y eso es un título de uno de los artículos que comentaba, dejamos de ir a intervenir a Polígono Sur, que es a lo que vamos, a intervenir como maestros, como educadores, como trabajadores, como psicólogos, como tal, papapapapá. Dejamos de ir a intervenir a ir a convivir. Y eso es el elemento más fundamental. Ir a convivir. A romper los tiempos de la intervención. La intervención suele tener unos tiempos, ¿no? Me horario de trabajo, acabo a las tres, luego me voy, pero la vida continúa. Y la flora se metía en esa vida. O sea, primer elemento importante, que la gente empezó a no vernos como una institución de intervención social. Empezó a vernos como algo del barrio. Hay por ahí vídeos, ahí tal, que te cuentan cómo la gente percibe, ¿no? Y para la gente fue muy importante. Fue muy importante porque era, joder, como decía alguna trabajadora de la residencia, pues el ver que gente de la universidad, aparentemente, de otro estatus, podía estar en Polígono Sur. Con lo cual, la propia percepción de la gente de Polígono Sur es que no será esto tan malo cuando esta gente está aquí, ¿no? Eso no quiere decir que se obvien los problemas, que se obvien las necesidades y tal, pero cambia, cambiaba un poco la idea, ¿no? Cambió también la forma en cómo nos planteábamos empezar a trabajar, ¿no? No íbamos de listos, que yo tengo un gran proyecto, porque yo hice un análisis, un diagnóstico, y entonces, pues ya entonces voy allí. Sino ir allí con la oreja abierta a escuchar, a ver proyectos, a pedir a la gente que nos dijera qué quería que hiciéramos. No definir nosotros qué voy a hacer a partir de esas necesidades, no sé cuánto, papá, papá, no, no, sino esas entidades, ¿no? Y ofrecerle a las entidades, además, un grupo de gente entusiasmante, pesado como todas las cosas, los residentes, conmigo siempre se enfadan porque yo les decía la fauna de la flora, a ofrecerles horas, ¿me entiendes? Ahora, decir, bueno, ¿qué queremos? Pero que partieran de ello, es decir, que si la asociación de vecinos, Antonio Machado, quería tener un taller de zumba, pues hacíamos el taller de zumba. A partir de ahí, tú podías conectar a otras cosas, pero tú partías del proyecto, de que se generaran esas relaciones, ¿no? Entonces, pues cambia todo la forma en la que pensamos la intervención, en la forma en la que empezamos a trabajar con un concepto de Chimo García Roca, que leímos, bueno, porque hemos tenido una muy buena relación con él siempre, ¿no? Bueno, que él le llamaba presencia ligera. ¿Qué es la presencia ligera? Es cambiar el concepto de intervención. Es el que tú estás allí y tú no estás interviniendo. Yo siempre digo que la flora no es un proyecto de intervención. En la flora hay interacciones sociales, ¿no? Y esa presencia ligera era estar en las calles, que el niño te conociera, que te viniera uno y te saludara. Eh, maestro, no sé cuánto, tal, ah, tú, tal, que te vieran dentro del propio barrio, transformando ese propio barrio y transformando... Perdón. Nada, nada, se me ocurre, se me ocurre. ¿Qué te parece? Sí, claro, es que me está pareciendo que esto tiene, en realidad tiene, mucha amiga, yo no lo había pensado hasta ahora. Tú has dicho que tú fuiste, pues, el que crió a la flora, ¿no? Pero yo sé que junto contigo hubo alguien, por lo menos que hizo de cuidador durante muchos años, y que lo sigue haciendo, creo, ¿no? Que es Alfonso, que desde aquí le mandamos un saludo, un fuerte abrazo, un fuerte beso. ¿Qué te parece si le escribo yo? Y hacemos un día un monográfico sobre la flora, que yo creo que se lo merece. ¿Tú te animas? Entonces vamos a traer a más gente, a más gente que ha participado. Lo organizamos, perfecto. Podemos ser lo que queramos. Y que ha participado. O sea, que yo creo que ahora mismo, bueno, el otro día estuvimos haciendo un homenaje a Nono, Julio, y si alguien nos ha cuidado y alguien nos cuidaba en la flora, pues, era el Fálil Eléctrico, era el Pepe, era Nono, la Toñi, con sus más o menos, sus historias, ¿no? La gente que ha crecido y se ha quedado, como Mari Carmen Maguilla, yo qué sé. O sea, que hay mucha gente por ahí que ha participado. Tú también, ¿no? Tú has sido parte de ese proyecto. O sea, que tú, en el fondo, lo quieras o no quieras, eres un producto de la flora. Eres un producto de esa locura, de asambleas y no sé qué, y grandes locuras, ¿no? Hay un montón de gente. Y la flora, sí, la flora da para mucho, ¿no? La flora... Venga, pues, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Vamos a hablar con, no sé, con Ana, podemos hablar con Mari Carmen, con Ana también, con Ángela, con Alfonso, con toda la gente que ha estado ahí. Un poquito más implicada. Y vamos a hacer un programita de la flora, claro que sí. Con Esther Pietro, la directora actual. O sea, que... Perdón. No, no, no. Yo no la conozco a Esther, pero bueno. Eso te encargas tú. Ya te doy yo. Venga, pues, vamos a entrar un poquito, entonces, en lo que nos trae aquí hoy, que es el tema de las masculinidades. Mira, te cuento. Bueno, género, masculinidades... Nos podemos perder un poquito entre tantos conceptos que están hoy tan de moda, pero suenan tan lejanos y tan desconocidos a la vez. En estos 23 programas que llevamos en Eduso TV, yo creo que el género, la violencia, la pareja, todos estos temas, ha sido el tema más tocado dentro de estos 23 programas. Pero ninguno de ellos se ha entrado en profundidad en el tema de las masculinidades. ¿Por qué crees tú? Perdón, que eres tú el que tiene que hacer la pregunta. No, no. Está bien, está bien. Justo eso te iba a decir. Así que, ¿quién mejor que tú para hablar de por qué crees que ha ocurrido esto? ¿Por qué las masculinidades no están en boca? Porque además hemos traído a personas con máster en perspectiva de género y tal. ¿Pero por qué no hemos hablado de masculinidades? Porque utilizamos género como sinónimo de mujer. Hemos asumido intervención con perspectiva de género e intervención con mujeres. Yo estoy seguro de que en esos programas salía feminismo por algún lado y machismo. También. Pero que el feminismo, vamos a ver, que yo me considero feminista. Es decir, que no tiene nada que ver. Es decir, que el problema de esto es que hemos confundido género con mujer. Y, por lo tanto, parece que las únicas que están construidas genéricas históricamente son las mujeres. Parece que los tíos no estamos construidos genéricas históricamente. Y, por lo tanto, no pensamos en que tengamos ese tipo de historia. El gran problema que tenemos los tíos es que somos lo normal. ¿Qué quiero decir con que somos lo normal? Somos los que tenemos la capacidad, como decíamos antes, de representar al ser humano. Cuando César o Juan o Pepito o Antoñito se pone delante de un espejo y se mira desnudo, no ve a un tío. Ve al ser humano. Y ese es uno de los grandes problemas. Entonces, no vemos que estamos construidos. Es como cuando tú o yo nos ponemos ante un espejo y decimos, no vemos raza. No somos. Somos los normales. Somos lo suficientemente blanquitos para no estar racializados. Aparentemente no estamos marcados por la raza. Claro que tenemos raza y etnia, como todo el mundo, pertenecemos a una serie de factores. Sin embargo, no lo ve. Con el tema de masculinidad y con el tema de género, pasa eso. Los tíos no nos vemos. Parece que no tenemos. Tenemos la capacidad de representar a nosotros. Por lo tanto, requiere que empecemos a trabajarnos nosotros primero eso. Y luego está el segundo elemento. Como es verdad que quien sufre las desigualdades de género, no solo, pero quien sufre fundamentalmente, sufre, en algún caso, hasta muriendo, son las mujeres, pues tendemos a ver esa parte. Pero yo creo que tenemos que empezar a cambiar la historia y a empezarnos a vernos nosotros. Porque si no tenemos un problema. Yo me voy a un aula, yo me voy a un barrio, yo me voy a un grupo y tal, y digo, vamos a hacer una intervención con perspectiva de género. Y como asumimos que género es mujer, los tíos desenchufamos. No tengo nada que ver. Y encima, pues empezamos, y por lo tanto no nos cuestionamos qué hacemos, qué somos. Y lo que es peor, siempre parece que con esto de la perspectiva de género, los tíos perdemos poder, perdemos privilegios. Y es verdad, los perdemos y tenemos que perderlos. Pero no reflexionamos en los elementos que ganamos, en los elementos que hacen que cuestionar ese modelo, esas relaciones de género, nos va a hacer a los propios tíos más felices. Y siempre nos escoramos, parece que nos da un poco de miedo, ¿vale? A los tíos porque no nos sentimos interpelados, y muchas mujeres porque al ver la necesidad imperante del trabajo con mujeres, ¿no? Bueno, cuando en la práctica todo el mundo, todo el mundo, en todos los artículos, en todos los másteres, en todos los doctorados, va a decir que género es un concepto relacional. Es un concepto relacional y que, por lo tanto, existen hombres porque existen mujeres y estamos relacionados y somos producto de unas determinadas relaciones de género. Pero cuando eso lo baja la práctica es cuando nos encontramos con el problema. Esto ha sido tan evidente que yo me he encontrado con que al final terminamos utilizando género como sinónimo de sexo. Lo he contado muchas veces, ¿no? Yo me he encontrado una encuesta en la Pablo de la Vida que preguntaba ¿Tu género, hombre o mujer? ¿Mi género o mi sexo? Porque son dos cosas distintas y dos elementos distintos. Entonces, tenemos ese problema de definir bien los conceptos. Dos, de los tíos empezarnos a vernos cuáles son los problemas que tiene el desempeño. ¿Qué es ser un hombre? Y dos, quitarle esa idea de que, porque igual que la feminidad es un constructo, la masculinidad es un constructo, que además ha evolucionado a lo largo de la historia, tiene que ver con elementos concretos en los que nos encontramos y en los que nos desarrollamos. No es lo mismo ser un hombre en el siglo XVIII que un hombre en el siglo XX en Europa, que en el siglo XX en África, que en un barrio o en otro. Es decir, ¿cómo se generan? Pero no tenemos concientidad. Tenemos esa idea de lo masculino. Se ha generado como algo imperturbable que siempre está, que siempre ha estado. Que es un mito en el que la mayoría de las veces, además que tiene un mito que tiene la capacidad de absorber. Si algo se decide que es masculino, ya no hay ningún problema. Yo siempre digo que si yo con 18 años llego ahí con un pendiente en la oreja, mi padre me da un guantazo que me quita la cara. Porque eso no era lo menos masculino del mundo. Y sin embargo, hoy tal. Hoy hablando con una alumna, una... Decía, sí, sí, ¿y lo de las uñas? Digo, pues también lo de las uñas, que era una mariconada y ahora ya es. Ya lo hemos asumido. Dentro de nada será muy de hombre ir con las uñas pintadas. Pues de constructo no terminamos de verlo. Parece que hay un continuo. Es decir, la masculinidad es no sé cuánto y tal, tal. Porque no es cierto. Entonces empecemos a trabajar por eso. Eso no quiere decir que no haya unas relaciones de poder en la que tú, a nivel general, como hombre, tienes una serie de privilegios. Sí, estamos privilegiados. Tenemos privilegios sobre las mujeres, mucho. Y sobre otro tipo de masculinidades tenemos esos privilegios. A nivel general se nos pide y se nos dice que seamos. Podemos ascender a esa cúpida social. Somos los que marcamos la otra edad. Los otros se construyen a partir de nuestros cuerpos, de nuestras vivencias, de nuestras historias. Pero cuando tú rascas un poquito y te pones la historia de cada uno de esos, probablemente podamos empezar a trabajar y empezar a transformar. Empezar a transformar porque en la mayoría de los casos, la mayoría de esas biografías que socialmente aparecen tan fantásticas, luego están llenas de mal rollo, tristeza, inseguridades, insatisfacciones, que terminan pagando otras. Es verdad, ¿eh? O sea, que terminan sufriendo otras. Pero es bueno empezar a plantearnos esto de qué es la masculinidad y de qué es. Y lo importante que es demostrar, porque la masculinidad, otra de las grandes características, es que la masculinidad se demuestra. Eso nos hace que estemos en constante situación de riesgo. Yo tengo que demostrar. ¿Cómo puede ser la masculinidad un factor de riesgo? ¿O de riesgo para qué? ¿Para qué? César, ¿tú cómo consigues que cuatro amigos tuyos se tiren desde un cuarto piso a una piscina? ¿Qué le tienes que decir? Que no hay huevo. ¿Nenaza? ¿Qué eres una nenaza, por ejemplo? No hay huevo. O no hay huevo. Tú dices, no hay huevo. ¿Qué quieres decir no hay huevo? No eres lo suficientemente hombre. Eso. Y aseguro que interpela. Y no funciona, ¿eh? Sí, sí. Igual que eso, es que es el riesgo. Yo tengo que demostrar qué. Yo tengo que demostrar que soy el más valiente. Tengo que demostrar que te voy a proteger. Tengo que demostrar. Por lo cual, al final, te vas encontrando. ¿De qué están llenas las cárceles? ¿Quiénes son los que mueren en mayores accidentes de tráfico? ¿Quiénes son los que sufren en la mayor parte de los consumos de tóxicos? Hombre. Somos hombres, ¿no? Todos hombres. Que no lo vemos. Que no lo vemos. Somos invisibles. A eso. En ese sentido me refiero a que somos invisibles, ¿vale? Porque el colectivo, el ser un hombre, me hace invisible. Y por lo tanto, no veo qué problemas me ha podido llevar a esa situación que tienen en relación que ver con la masculinidad. Porque, además, el problema que tiene es que el camino que se me marca es ese camino. Tú tienes que hacer esto, esto, esto. Yo, en mi tesis, y creo que está publicado por algún lado, no me acuerdo, trabajé con personas sin hogar. Hice una observación con personas sin hogar, con personas en situación de sin hogarismo, mejor. Y me encontré con un tío. Este hombre no entendía por qué estaba en situación de sin hogar. Tú le preguntabas a las mujeres que te encontrabas en la calle y todas tenían percepción de que algo había fallado. Habían fallado en el modelo. Lo que se le pedía por la droga, por un novio, por un tal, por un papá. Algo se había truncado en su carrera, en su deber ser mujer, que le había hecho. Eso y otras razones. Y te habían cruzado, ¿no? En el caso de este hombre, lo que él decía es que él no sabía por qué estaba en la calle. No lo sabía porque él había cumplido todo lo que el estereotipo de masculinidad se le había pedido. Lo hablaba con él y él decía, no, mi padre, trabajé con él, tenía un taller, estuve tal, papá, papá, papá. Yo he trabajado toda mi vida. Siempre las frases se me quedó en la cabeza, ¿no? Yo me he cableado toda la sierra de Huelva. Debía de trabajar en telefónica cuando se ponían los cables y esas cosas, ¿no? Yo me he cableado toda la sierra de Huelva. En mi casa, a mi mujer y a mi hija nunca le ha faltado un plato de comida ni lo que han querido. Nunca le he puesto... Los roles de género no tenía muy bien... Claro. Él que había hecho toda la trayectoria que nos dicen a los tíos que nos llevan al éxito. Y estaba en la calle. Vamos a ver. Porque después de trabajar, ¿quién no se toma una copita? Un viernes. Vamos a ver. La realidad es que se había pedido lo que no está escrito, ¿entiendes? O sea, que su problema era... No es que nos tira. Pero para su percepción, él había hecho todo. Todo lo que le había dicho la sociedad que tenía que hacer para llegar al éxito. A la cúspide social. Hacer un hombre de verdad respetado. Y estaba tirado en la calle. Cuando le pregunté... Sí, sí, dime. No, no, dime, dime. Yo me he hecho... Termina, termina con la historia de este hombre. Y cuando al final... Él no sabía. Porque él había hecho todo lo que le habían dicho que tienen que hacer los hombres. Porque esa es una de las trampas. Por eso es un factor de riesgo. Cuando trabajamos en el sinogarismo, por ejemplo, jamás entendemos que la masculinidad puede ser un elemento más que nos explique la situación. Pero que nos explique la situación incluso que nos explique cómo intervenimos con ello. Porque lo paradójico de todo este tema es que a él lo único que lo terminaba de sentirse parte de la sociedad era decir que era un hombre. Y con eso sabe lo que hacía. Impedía el proceso. Que se generara un proceso de ayuda. Y sobre todo con otro hombre, con otro trabajador social, o con un educador, o con un psicólogo. Si fuera un tío... Entonces, con él la había forma. Porque él rápidamente le salía lo de ser un hombre. No, no, a mí no me ha faltado ayuda. A ver, tú a mí dame una casa y un trabajo y ya yo me busco la vida. A mí no me venga a tu contra, yo. Porque su afán era demostrar eso. En ese sentido estamos hablando de la masculinidad como factor de riesgo. Pero también la masculinidad como factor de riesgo porque en la cabeza de todos y todas está. O sea que... ¿Quién es más guay en el instituto? ¿El chupi guay progre... tal? ¿O el malote que no usa casco? ¿Qué hace el pino? ¿Qué tal es qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal está? Y un día se abre la cabeza y sigue... tal. Es decir que... Porque, ojo, ese modelo también lo tenemos todo el mundo. O sea que termina siendo más atractivo esto. Claro, es el más extendido en redes sociales. Es el que los chavales más ven en los vídeos de YouTube en el reggaetón. Es el que más triunfa en los vídeos de reaccionando a... Es el chaval que tiene más seguidores en TikTok. El más cierto, el más valiente, el que no usa casco, el que es capaz de hacer la cosa. Y en el fondo, cuidado, porque eso se valora socialmente también. No solamente vayamos a cargar eso. Que eso socialmente se termina valorando. O sea que tenemos ahí. Por lo tanto, probablemente muchos de esos, su biografía, como lo único que le cuentan es... Tío, esto te va a llevar al éxito. Te va a llevar a la cúspide social. Nadie le cuenta los riesgos. Porque el problema que tiene la masculinidad, que se demuestra, es que no es... Las cualidades de lo masculino no son meramente acumulativas. Sino que te pueden llevar a situaciones de riesgo. Por ejemplo... Esto es una antigua ya que ya no lo dice nadie, ¿no? Beber es cosa de hombre. ¿Vale? Pero cuando te pasas bebiendo, ¿en qué te convierte? En un borracho. Y un borracho ya no es un hombre. ¿Me explico? Es decir, estamos en una situación absolutamente en la que tienes que demostrar, tienes que estar... Te pones en situaciones de riesgo, pero esa propia demostración te puede sacar de la categoría. Incluso el propio desarrollo vital. La propia vida te puede sacar de la categoría, hombre. Si yo tengo los años que tenga, que no interesa a nadie, y estoy sexualmente activo, en cuanto alguien me toca yo, ¡wow! Tengo una erección y digo, estoy dispuesto a tener sexo con quien sea, cuando sea y como sea. ¡Va! ¡Va! Soy un tiarrón, ¿vale? Tengo esta tal. Pero ¿y si pasan los años? ¿Y si pasan los años y ya no tengo 40, ni 50, ni 60, y tengo 70? Y sigo estando tan... Porque como me han dicho que tengo que ser así, tan activo, tan tal, tal, siempre dispuesto, siempre con ganas, siempre tal tal, tal. ¿En qué me he convertido? Y he dejado de ser un hombre de verdad. ¿En qué me he convertido? En un viejo verde. Me he salido de la categoría. ¿Veis? El filillo ese de la navaja, en la que estamos, es en una trampa en la que los tíos hemos caído, estamos dentro y no nos damos cuenta de que al final nos ponemos en riesgo. A nosotros y, por supuesto, a ellas, ¿vale? O sea, digo, que pongamos los riesgos cada uno a su nivel y su historia. Pero empecemos a plantearnos eso. Y somos invisibles en ese sentido. Porque somos los que marcamos la normalidad. Somos los que podemos demostrar la capacidad de eso, la capacidad de demostrar al ser humano. Oye, ¿y crees que hoy en día hasta votantes de izquierda dicen que el ministerio de Irene Montero está sobredimensionado, tiene mucho presupuesto, que se está metiendo el tema de género en todo con calzador? ¿Crees que uno de los fallos de que llevemos tantos años con el tema de la perspectiva de género en tantos sitios y que no se mejore y que siga habiendo cada año tantos asesinatos y que ahora cada vez haya más delitos por violencia de género? ¿Crees que uno de los errores es que se está, bueno, se pretende atacar mucho el tema de la mujer, del empoderamiento de la mujer, pero prácticamente no estamos. Estamos intentando luchar contra el hombre porque todo en el hombre es negativo, pero sin intentar transformar esas masculinidades tóxicas tradicionales. ¿Crees que quizás sea uno de... Desde mi punto de vista, sí, y insisto que es que género lo hemos convertido en un sinónimo de mujer. Entonces, intervenir con perspectiva de género es intervenir con mujeres. No, intervenir con perspectiva de género es ver qué desigualdades se dan, cómo estamos y cómo podemos plantear esa historia. Y, por tanto, por supuesto, la primera acción es el tema de la violencia y el tema de las agresiones. Pero la segunda es que o empezamos a trabajar con los varones o empezamos a afrontar y a implicarnos y a que se impliquen o tenemos un problema. Lo que tú estabas diciendo, que tenemos a una población de mujeres, en un alto porcentaje, muy concienciada de una serie de cosas y a unos tíos en los que no terminamos de trabajar con ellos, de empezar a cuestionarnos. Yo, cada vez que... A mí cuando me dicen que los tíos no estamos interesados, yo cada vez que voy a un instituto y me planteo esto y empiezo a trabajar, los que te encuentras son gente que tiene una gana horrorosa de trabajar con esto. Y otra cosa es que haya discursos malintencionados desde ciertos sitios en los que están haciendo que aparezca eso como que son tal, tal, no, no. Aquí lo que tenemos es que situar realmente esa idea y, por lo tanto, empezar a analizarnos nosotros mismos, los tíos, con esa perspectiva de género. Ver, y también es verdad, utilizar el mismo lenguaje. Es decir, que si en una mujer estamos hablando de mandatos de género, en un hombre también estamos hablando de mandatos de género. E incorporar eso, ¿no? Yo creo que la lucha por la igualdad es una lucha que hay que fomentar por todos lados. Nadie, en su sano juicio, dice que está por situaciones de desigualdad. Y, sin embargo, las situaciones de desigualdad siguen dándose. Y, por tanto, tenemos que intervenir y actuar entre nosotros y ser conscientes de cuál es el problema. Cambiar la mirada, percibirnos nosotros, los tíos... como sujetos de intervención, como gente que podemos empezar a plantearlo, porque, además, cambiando desde mi punto de vista... Yo, cuando he trabajado en los institutos con algún grupillo y tal, cambiando, además, la historia. No solamente vamos a perder privilegios, que vamos a perderlos, porque tenemos muchos y partimos desde muchos privilegios. También vamos a empezar a ganar en lo personal, en lo afectivo, en el cariño, en el poder tener... en poder generar redes de solidaridad. Somos incapaces, tío, incapaces de generar tejido de protección. Somos muy capaces de montar un sindicato, somos muy capaces de montar un no aguanto, tal, tal, pom, 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 pero pedir ayuda es que va en contra del modelo de masculinidad. Quien pide ayuda se sale del grupo. Tenemos que empezar, porque vamos a ganar mucho, nosotros. Cuando te sorprendería que todavía en los institutos, en los sitios, le dices, ¿cuándo fue la última vez que le pegaste una sución a tu padre? A los tíos. En cuanto has entrado a la adolescencia, has dejado de tocar a tu padre. Te da un besito así, de vez en cuando, como mucho, y tal, tal, tal. A tu madre la suya, aunque le ponga cara de asco, pero te deja de tocar. Esos elementos nos van generando separación. Nos vamos construyendo y al final terminamos con unas costras en las que somos incapaces de definir qué nos pasa. Claro, porque, vamos, como ideas que planteo así al aire, todas las intervenciones que veo o que se plantean o incluso el curso que dan en el colegio a través del AMPA a padres y madres, siempre hay madres, siempre van dirigidos a madres, siempre intentan enseñar qué son actitudes machistas, si te controlas en machistas, relaciones sanas, pero es que en realidad yo creo que, bueno, también hay que trabajar con las mujeres, ¿no? Pero estamos equivocando totalmente el foco de, o sea, en realidad deberíamos sensibilizar a mujeres, pero deberíamos educar a hombres que verdaderamente son los que en mayor parte son foco de esa violencia estructural machista que tenemos en nuestra sociedad todavía hoy en día por desgracia, ¿no? Y que tenemos que trabajar sobre la realidad que tenemos, es decir, que lo que no podemos trabajar es sobre una idea fantástica de un tío increíble, súper moderno, tal, tal, porque contradicciones tenemos todos y todas, o sea, que contradicciones tenemos, yo soy muy ecologista y me siento muy ecologista y a veces, pues, meto el cacharro donde no tiene o soy fumador, con lo cual tampoco es que, o sea, que contradicciones tenemos todos y todas y trabajar sobre esas contradicciones, no olvidándonos nunca de un elemento fundamental, cómo se actúan las relaciones de poder, es decir, que yo como tío tengo una situación de poder, ¿vale? Ahora, tú como mujer también tienes unas relaciones de poder, ¿vale? distintas y no sé cuánto, a partir de ahí, no olvidando eso de las relaciones de poder, ¿cómo empezamos a trabajar con eso? ¿Cómo empezamos a conformarnos? Yo, ¿cómo empezamos a incorporar esas relaciones de igualdad, esas relaciones más ahí que cada día son más imprescindibles, es decir, que cada día son más necesarias? Porque cuando habla con la gente joven, por ejemplo, los mitos del amor romano, eso es un elemento que está ahí, o sea, que está en la base de muchos de los elementos, el tema de la protección de mi novio, el tema de los celos, toda una serie de elementos que están ahí y que tenemos que empezar a trabajar desde ya, que es muy importante empezar a generar, empezar a generar nuevos modelos, y lo que tú dices también, que me parece muy importante, César, sobre todo en el caso cuando trabajamos con gente joven, ¿no? Es decir, que salgamos de meras víctimas y meros culpables, si no salimos de eso, yo me he encontrado en muchas casas que muchas veces nuestros propios discursos lo que generamos es un rechazo por parte de los tíos, que se ponen a la defensiva, por lo tanto, a partir de ahí impide que tú puedas empezar a... Si tú empiezas a trabajar sobre otras cosas, a partir de ahí probablemente consigamos, y consigamos cambiar nuestras estructuras y nuestras formas de entender, que es imprescindible, es imprescindible, ¿no? Esa es otra de las críticas que se le hace a las leyes que se están aprobando últimamente estos últimos años en el Ministerio de Igualdad, que está creando diferencias, está creando una culpabilidad hacia los hombres o algo así como que está chocando con la presunción de inocencia, ¿no? Me imagino que no se llegarán a... En fin, que los tribunales superiores no dirán que choca contra la presunción de inocencia porque estarán bien hechas las leyes, me imagino y espero, pero sí es verdad que, bueno, que yo tengo experiencia de amigos míos que no son... O podría decir que no son machistas, pero que por lo que sea... Machistas somos todos. Vamos a ver, vamos a ponernos. Sí, machistas somos todos. Entiéndeme, entiéndeme. Que no son... Nos hemos criado, nos hemos criado... Sí, sí, está claro, está claro. Que no son... Pero, ¿dónde empieza el abuso, César? Pero déjame llegar al final de mi argumento. Que no son hombres que crearían situaciones de violencia física o psicológica contra sus mujeres, pero que por lo que sea, por las circunstancias de la vida, se han encontrado en una situación en la que se han visto en claras desventajas ante su pareja, ante un juez, ¿vale? Y me han criticado la ley. Sí, me ha pasado, me ha pasado. A mí no, a amigos, a conocidos directos míos. Y me han criticado la ley y me han dicho es que me ha pasado esto y es que yo no he tenido culpa ni la voy a tener. Y me he visto indefenso, me he visto en clara desventaja, me he visto que esta ley me considera un culpable antes de que yo haya hecho nada. No sé el caso concreto, que lo podemos discutir, lo podemos hablar, pero socialmente ¿dónde nos encontramos? Es decir, ¿qué aprendemos? ¿Qué aprendemos de manera consciente o inconsciente pero qué aprendemos? Yo cuando voy a los institutos les pregunto a las niñas oye, tú cuando tienes muchas ganas de enrollarte con alguien porque te gusta mucho, muchísimo y estás dispuesta vamos a estar que te pierdes que tal, 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 ¿tú dices que sí a la primera? Y ella dice no porque si yo digo sí a la primera entonces todo el mundo va a decir que soy la facilona y todos los tíos van a decir que soy la facilona por lo tanto siempre digo nosotros que hemos aprendido con eso que tenemos que insistir ojo ¿y dónde empiezas a insistir? ¿cuáles son las relaciones de poder que se plantean? Cuidado con ese tipo de cosas que a veces ejercemos poderes que no tenemos conciencia reglajecemos no sabemos no sabemos que presionamos y lo podemos encontrar en muchos aspectos de la vida en muchos momentos en los que nos podemos encontrar así yo trabajo también con otro ejemplito ¿vale? tú estás con tu pareja súper fantástico enrollándose está ahí en lo mejorcito y de pronto a ti se te pasa por la cabeza tu abuela pobre que murió hace dos semanas hoy te da una bajona y le dice oye vamos a dejarlo porque yo no tengo cuerpo en la mayoría de los casos las chicas que han aprendido por empatía no vamos a dejarlo tampoco pero ¿y si el caso se da al revés? si el caso se da al revés probablemente insistamos un poquillo total si es un poquito más total a ti que te cuesta total que no sé cuánto ¿ves cómo se estamos ejerciendo? dos papeles y dos formas replantearnos eso porque a veces es verdad que se pueden dar casos en que tú dices joder se ha pasado pero a veces bueno también que nos analicemos nosotros en esos espacios de poder igual que por ejemplo en tanto que varones no racializados pues probablemente cuando vayamos por la calle por mucha solidaridad que tengamos con las personas racializadas a nosotros no nos van a pedir el carnet se los van a pedir a ellos ¿me explico? es decir que y no somos ni conscientes de que cuando yo voy por la calle a mí el guardia civil o la policía nacional a mí no me va a pedir el carnet bueno lo mismo sé no lo sé pero como yo vaya con un negro o vaya con un gitano o vaya con no hay cuanto a esa gente sí tenemos que empezar a ser conscientes y los tíos muchas veces no somos conscientes de esas relaciones de poder eso no quiere decir que muchas veces las políticas tienden a ser demasiado penalistas de que bueno es otro problema sí y otro tema tienes toda la razón a lo mejor a lo mejor tendríamos que empezar a trabajar sobre otros temas ¿no? por ejemplo a mí me gusta mucho esa idea vamos a trabajar con los tíos sobre los buenos tratos vamos a trabajar sobre los buenos tratos vamos a trabajar sobre ese tipo de cosas vamos a empezar ¿no? a mí me dicen ah es que la custodia compartida vamos a empezar por los cuidados compartidos si no no podemos trabajar yo no puedo exigir la custodia compartida si yo no he hecho los cuidados compartidos si yo no he sido parte de eso y muchas veces no somos conscientes porque es verdad que esos tíos que dicen joder pero si es como ¿te acuerdas del tío en sinogarismo? que decía pero si yo he hecho todo lo que tenía que hacer y ahora me ha fallado todo esto pues a lo mejor a nosotros nos pasa eso si yo he tenido que ir he proveído he sido he hecho tal he cumplido el rol pues cuidado que a lo mejor el rol lleva adscrito una serie de problemas y tenemos que empezar a trabajarlo porque si no no nos damos cuenta eso no quiere decir que luego siempre hay una tal o que todas las mujeres no no es lo mismo una mujer de clase de clase baja gitana y y de no sé qué barrio que una mujer blanca universitaria que no sé qué o sea que luego hay hay que que modular todos esos problemas porque no sean exactamente los mismos pero tenemos que empezar a plantearnos nosotros también pensarnos porque muchas veces ejercemos poderes y ejercemos historias que no no nos damos ni cuenta yo con esto es un ejemplo tonto vale pero nos puede servir ¿no? viajando en metro hacia la hacia la up en metro ya sabéis que tiene los gafones esos que están las ventanas y los dos que ponen así que están más enfrentados ¿no? pues estuve a punto de hacer una foto porque me encontré que en la en el asiento estaban junto a las ventanillas dos chicas con su móvil con las piernas cruzadas y giradas un poquito así no me podéis ver las piernas pero así con las piernas cruzadas y jugando con el móvil viendo el móvil lo que sea justo en los asientos que daban al pasillo había dos chicos con sus piernas abiertas jugando con el móvil nadie estaba incómodo todos peían ahí pero puñetas ellas estaban utilizando una mitad de su asiento y ellos estaban utilizando su asiento una parte del pasillo y el que la otra estaba ahí tal aparentemente eso es algo que tú haces a conciencia no yo no soy un capullo que voy a ir a tirarme pero en la práctica estábamos ocupando un espacio que no nos pertenecía insisto ni las chicas ni los chicos estaban incómodos entendían como normal esa situación una situación que no era normal porque como yo le digo a mis alumnos y a la gente con el trabajo podemos cruzar las piernas no hay ningún problema físico para que crucemos las piernas no hace falta hasta ahora vale pero lo hemos incorporado como normal por lo tanto no vemos no detectamos esto que parece una chorrada es un trabajo que tenemos que hacer porque no somos conscientes de que ejercemos ese poder ¿esos son los micromachismos Juan? sí pero a mí no me gusta la palabra micromachismo porque con el micromachismo te meten unos machismos muy grandes y otras cosas que te meten una chorrada la convierten en que has matado a todo el mundo a mí no me gusta la conceptualización micromachismo son esas esas incorporaciones corporales de esas pequeñas relaciones de poder que le podemos llamar micromachismo o sea que sí yo evidentemente sé sé por qué no te gusta y sé de lo que me estás hablando pero bueno te lo lanzo así para que también nuestros pensadores que no se han dicho en el tema pues puedan entender esos elementos que incorporamos que vemos como normales que entendemos como normales y que se dan en esa historia y que tenemos incorporados ¿no? esas pequeñas cosas ¿no? esos chantajes esos no sé qué esa incapacidad que de expresar los sentimientos y decir oye mira que estoy fatal me duele tengo angustia estoy fatal y a lo más que llego es a pues llegar a casa y ponerte cara de si eso y decir a mí no me hables ¿no? y entonces y generas una tensión vamos a dar la vuelta vamos a trabajar sobre esta tensión vamos a trabajar sobre por qué soy incapaz de generar esos afectos por qué no sé ni ponerle nombre muchas veces a ese tipo de problemas porque eso está generando mucho sufrimiento para ti pero sobre todo en los otros en las otras estás generando esa tenemos que intentar empezar a pensarnos a pensarnos en tanto que varones no en tanto que ser humano sino en tanto que varones que estamos construidos genéricas y culturalmente de una serie de elementos vamos a hacer la prueba vamos a empezar a plantearnos ¿no? vamos a atrevernos a romper lo que algunos autores han llamado el terrorismo de pandilla esa incapacidad de decirle al colega al compañero oye tío eso no se hace eso no se dice nos da tanto miedo enfrentarnos al grupo de iguales porque sabe que inmediatamente cuando yo diga tío esa foto la quitas del grupo de WhatsApp a mí se me van a poner todo alrededor y me van a decir ¡ay! que bella este con la tontería haciendo unos chistes haciendo una gracia que no sé cuánto me voy a enfrentar porque la masculinidad hemos dicho que se demuestra pero el gran problema es que a quien se demuestra no es a las mujeres se demuestra a los otros hombres y por tanto por eso nos cuesta tanto tú yo en el individuo veo un comportamiento veo una foto veo un comentario y me parece repugnante no quiero que se me identifique con eso y sin embargo si lo veo en el bar entre mis colegas yo sé que en cuanto yo diga eso no lo da todo el mundo va a decir ¡buah! ya está aquí este con el rollo de un chiste y tenemos que empezar a dar esos pasos empezar a demostrar que yo no soy eso que dice que el silencio no termina siendo cómplices ¿no? porque tenemos ahí ser capaces de ser y de demostrar que no estamos en esa misma situación yo no quiero que me consideren un agresor en potencia yo no quiero que cuando yo vaya por la calle y escuchen mis botas la chica que vaya adelante diga ¡hostia! cuidado a ver quién viene detrás yo no quiero ser eso y no queremos ser la mayoría y por lo tanto tenemos que empezar a plantearnos a plantearnos el tema de la igualdad a plantearnos el tema de los cuidados los cuidados no son una mochila los cuidados son elementos de protección un elemento que nos relaciona no se coge más cariño que limpiando culo tanto de un nene pequeño que se da menos asco como de un viejo o una vieja limpiar cuidar eso genera redes de solidaridad acompañamiento genera otras cosas sí evidentemente los hombres tenemos que cambiar nosotros aquí nuestra forma reconocer la parte de privilegio y a partir de ahí empecemos a trabajar sobre eso y tal y dejemos de ser en la práctica y en muchas ocasiones discapacitados afectivos incapaces de generar afecto pedir solidaridad que no hace falta pegarle un trompazo en la espalda al colega para decirle que le queremos mucho que no hace falta que nos abracemos así así tal 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 pero con el culito un poquito en respingón no vaya a hacer que se nos rocen las pichillas y nos pase algo es decir que tenemos que ir y dentro de todo eso un elemento fundamental se llama homofobia es un elemento de control es un elemento que tenemos ahí que tenemos que empezar a trabajarnos tenemos que empezar a a quitar porque al final es un elemento de control que nos hace que no que no que no podamos desarrollarnos como personas que estemos ahí en eso y eso no tiene nada que ver ni con la testosterona eso por ejemplo es una chorrada que se ha puesto de moda entre chupi guays aquí hay mucha testosterona pues no sé la testosterona si hay un problema de testosterona no tenemos arreglo testosterona esto sí es un problema de testosterona es quedarte calvo pero el resto no es un problema cultural pues sí sería oye y hablando hablando de César que me cortes que si no yo me no te preocupes no te preocupes porque si nos alargamos un poquito no pasa nada y si yo veo que tenemos que ir terminando pues otro día seguimos no te preocupes de todas formas sí llevamos ya una horita así que es que me gustaría conocer dos detallitos más de tu de tu vida dos preguntitas más como curiosidades pero abarcando ya un poco el tema de las masculinidades que yo creo que lo has explicado perfectamente que has dado ejemplo que has dado casos y yo creo que nos hacemos una idea un poquito de 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 qué relación antes antes que eso yo últimamente he escogido una fórmula lo escuché en un vídeo no sé cuánto ¿qué tenemos que hacer los tíos? amariconarnos a la hora que nos da pánico porque tiene que ver con lo de la homofobia pero tiene que ver con eso con renunciar a esa ocupación de los espacios públicos a ponerte que no es lo que a demostrar que no es cuanto entonces vamos a trabajar yo últimamente en los talleres con eso digo que una herramienta de trabajo es vamos a amariconarnos que no pasa nada porque se te ponga el dedito así porque tengas no sé qué porque te den un día flojona y te pongas mimocín y te tengas unas ganas locas de que te abracen y que te toquen en ese proceso ¿vale? porque es un elemento fundamental yo he empezado por pintarme las uñas Juan me parece muy bien me parece muy bien vi ese vi ese ese post creo que y quise ir un día al trabajo te confieso que quise ir un día al trabajo con falda y mi director en un centro de menores que se supone que es algo que mi director me dijo que no lo hiciera hasta ese punto llegamos la peor experiencia que he tenido con un educador social la peor experiencia que he tenido con un educador social en un centro con menores en situación de privación de libertad que conseguimos meter un proyecto de género en el que como yo estaba incluido no le vayamos ahora a estos niños a darle el rollo de la violencia que está muy bien porque además vamos a partir de sus necesidades bueno conseguimos que se generara un cierto debate conseguimos que hacer un círculo ya sabes como es un poco un centro de privación y más de hace unos añitos y tal como un nene con unos expedientes muy complicados todos empoderados y empetados allí todos con unas cremas y tal metido en historia yo conseguí bueno se consiguió generar un cierto clima guay en el centro y ya sabes como yo soy si es aquí y estoy amenazando con las manos y me voy a hacer un círculo y yo había un pobre con las piernas así estirado todo largo y yo cada dos por tres pum papataz que le daba al chiquillo pum papataz que le daba al chiquillo llegó un momento que el chaval ya se hartó y salió el bueno un chaval con catorce no sé catorce quince fue ya no como pavo como pavo ¿sabes cuál fue la reacción del educador? no seas mariquita se cargó el taller el educador lo único que vio lo único que vio es se está generando un espacio de confianza y vamos de coleguita no tal salía roto un poco la tal tal pero como lo otro no lo tenía en la cabeza se cargó el taller ese niño que hice inmediatamente parecía que le habían metido un palo por el culo el de y hizo así se cargó el taller por eso es tan importante que empecemos a plantearnos eso porque muchas veces sin querer metemos ese tipo de historias cuando salimos lo hablé con él lo hablé con él ni se había coscado no había malintección al revés no lo tenemos entonces o empezamos a incorporarlo o tenemos un problema con eso porque ojo que muchas veces reproducimos las mismas historias sin querer sin ser consciente así que cuidáislo con eso ¿hace falta más formación en género en la universidad o mejor formación? las dos hace falta más y yo creo que tenemos que empezar a incorporarlo o sea que lo que no podemos tampoco es generar estamos ¿no? pero hay unos ciertos discursos de feminismo identitario en los que ni las trans son mujeres ni tú puedes ser feminista sino que o eres no sé cuánto ¿no? que yo creo que bueno lo que algunas teóricas también de los feminismos un feminismo punitivista identitario que no tiene mucho sentido en el que luego se quedan fuera ¿no? el otro día en una charla con mujeres que trabajan en empleadas cuidadoras y empleadas del hogar y un eslogan yo no había escuchado por lo visto es más famoso ¿no? que decían ellas que dicen que ojo que cuando ustedes rompéis un techo de cristal las que barremos los cristales somos nosotras es decir tú estás rompiendo este techo de cristal pero las que están debajo las que estamos ahí limpiando y haciendo posible que tú estés ahí arriba pues somos nosotras ¿no? la latinoamericana en fin mujeres con otras con lo cual tenemos que empezar a modular esas direcciones esas relaciones claro que hay una relación de poder entre hombres y mujeres está claro hombre tenemos tal pero hay otras interseccionalidades hay otras realidades que tenemos que poner si no hacemos aquí un totum revolutum en el que volvemos al feminismo de la diferencia en que todos los hombres somos muy malos y todas las mujeres somos muy buenas y no tiene nada que ver ni la clase social ni la etnia ni toda una serie de características que se van mezclando que tenemos que mezclar ¿no? pero oye y volviendo al principio cuando yo te dije que eras trabajador social que tú me dijiste que eras trabajadora social ¿qué peso o qué importancia crees tú que tiene el lenguaje dentro de todo esto? mucho el lenguaje construye realidad igual que la intervención la intervención construye realidad según como yo hago una intervención estoy construyendo una realidad estoy construyendo otra el lenguaje también construye realidad en la forma en la que yo te digo si yo digo que yo soy trabajador social no hay ningún problema también es verdad que la mitad de las veces cuando digo yo soy trabajadora social todo el mundo ya cada vez menos ese ya es más habitual pero durante años yo sé que aquí todo el mundo preguntaba ¿este con quién se acuesta? porque inmediatamente poníamos eso y decir yo soy una trabajadora social me amariconaba inmediatamente pues al menos entraba en duda uy este sí 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 pero también genera otros cuestionamientos también empiezas a plantear otras historias hace que construyamos y en nosotras el que es verdad queridosas compañerosas es un peñazo pero podemos trabajar sobre lenguaje inclusivo no podemos hablar de la infancia en vez de los niños y las niñas no podemos hablar el castellano es un lenguaje absolutamente muy rico sinónimo y en paráfras sí podemos generar un lenguaje inclusivo y a veces o a veces cambiar el orden siempre es queridosas a lo mejor tengo que decir queridasos y cambiamos el orden de prelación porque en la cabeza también nos funcionan esas cosas generamos en mi clase es provocadora absolutamente yo siempre digo yo soy trabajadora social y voy a utilizar el nosotras como elemento común como siempre hay dos o tres tíos en educación y en trabajo social siempre hay dos o tres tíos siempre lo digo digo oye si alguno de vosotros no se siente incluido en el nosotras no tenemos problema nosotras y él claro eso genera un y ahí empieza y podemos empezar a discutir o sea ¿cuál es el problema? ¿qué se te mueve? ¿por qué te da tanto miedo decir nosotras? no la Real Academia de la Lengua va a hacer el discurso fuera ¿por qué te da tanto miedo? pues te estás cuestionando como varón te estás cuestionando y te estás metiendo el tema de la sexualidad que por eso era el otro tema que al final terminé trabajando con el tema de sexualidades ¿no? porque es que es el pánico eso me salga de la categoría además un pánico que no funciona sobre todo a los tíos y es la homofobia que tenemos ahí ¿no? tenemos que empezar a plantear a dejar de tener miedo al lenguaje no a utilizar el lenguaje para crear realidades el lenguaje no solamente sirve para comunicar pero también para generar un tipo de realidad y para transformar ese tipo de realidad si no transformamos si no generamos tenemos un problema y es tanto miedo tanto terrible es decir nosotras las trabajadoras sociales nosotras las educadoras sociales ahora en el último en este congreso de educación social que acaba de terminar uno de uno de los días del congreso estuvimos hablando mucho de este tema y de que tenemos que cambiar y tenemos que ser educadoras sociales no educadores sociales porque es un sector feminizado a tope y no tiene sentido que sigamos siendo educadores sociales en todos lados o hablar de la educación social César si es tan fácil la educación social el trabajo social las relaciones tal si es que es muy fácil si es que generar y poder poner porque es que es verdad que tenemos más capacidad en cuanto cuando trabajo en los institutos yo siempre lo digo o sea que somos como Spiderman ¿vale? los tíos tenemos un gran poder representamos al nosotros común y por lo tanto tenemos una gran responsabilidad ya se lo dijo su tito a Spiderman tiene un gran poder tiene una gran responsabilidad nosotros tenemos una gran responsabilidad y esa gran responsabilidad es decir yo no quiero representar al nosotros común yo no quiero ser yo me voy a bajar de ese nosotros común y voy a generar otras relaciones voy a generar otras interacciones voy a trabajar sobre otras sobre otras sobre otras pautas y voy a ser consciente de mis privilegios porque soy profe universitario y eso me sitúa en tal porque soy lo suficientemente blanquito como para estar racializado porque soy un varón y es verdad que eso me sitúa yo siempre con eso siempre pongo un ejemplo muy fácil mi hermana y yo cuidamos a nuestros padres hasta que se fueron y a una tía y a una serie de mayores al 50% más o menos con una diferencia a mi hermana no le dio las gracias a nadie y a mí todas las vecinas me hacían la ola oh qué buen hijo es oh cuánto quiere a sus padres y la otra pobre que se estaba vejando el curro igual que yo con la misma no sé cuánto nadie ay qué buena era su obligación si no entendemos eso no estamos entendiendo nada y por lo tanto reconocer esos privilegios y ese es el camino que nos queda pues ahí seguimos en el camino por suerte por desgracia yo dije que yo me enrollo que soy que estoy muy pesado si ha quedado estupendo si ha quedado genial ha quedado genial que que seguimos en el camino que seguimos en el camino porque por desgracia parece ser que va a ser un camino largo por recorrer que nos va a llevar muchísimos años pero bueno ahí seguimos gracias por tus aportaciones Juan gracias por haber lo que ya tenemos mucho ganado y hay mucha gente interesante que ya está poniendo sí sí gracias a Dios menos más cada vez vemos más ejemplos de personas con las cosas más claras y que pueden ser ejemplos de nuevas masculinidades pero bueno todavía todavía hay muchos ejemplos del otro lado pero en fin pues nada Juan darte las gracias emplazarte a futuros programas estoy encantadísimo de tenerte aquí me encantaría tenerte más días y y nada y nos seguimos viendo nos seguimos viendo por los bares o por las redes o por donde nos une o por donde nos lleve la vida donde sea nos vamos encontrando César que seguro que además yo siempre digo hay una serie de gente que disfrazó de una cosa disfrazó de otra terminamos coincidiendo siempre en unos lados y en otros así que seguro que en el camino seguimos coincidiendo y cuando quiera pues ya sabes a mí otra cosa rajar es lo que más me gusta pues nada Juan muchísimas gracias y a la gente que ha estado ahí atrás y nos ha estado viendo muchas gracias por estar ahí o a los que nos van a ver mañana en Youtube o en Ivo muchas gracias por estar ahí recordad que darle a la campanita o darle a suscribiros que a nosotros nos ayuda mucho y nos levanta un poquito del ánimo y nos sube el eco un poquito y nos gusta y que todos los apoyos son bienvenidos y os emplazo de nuevo el jueves y nos vemos por aquí el jueves a las nueve de la noche así que nada un placer una noche más y hasta el jueves y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo